Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero, de Cuyacá. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero, de Cuyacá. Soy Tomatero, de Cuyacá. Soy Tomatero, de Cuyacá. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero, sí señor. El guitar es mi pasión, la llevo en el corazón. Yo soy bien béisbolero y yo soy bien tomatero. La gente va a gritar, nosotros vamos a ganar. Yo solo quiero estar donde arde Cuyacá. Ángel Flores. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero, de Cuyacá. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero, de Cuyacá. Soy Tomatero, Tomatero. Soy Tomatero, Tomatero. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero, de Cuyacá. Buscando siempre el triunfo para toda la afición. Con entrega y pasión estrecando el corazón. Vendiendo mi casaca, sea de noche, sea de día. El poder guinda es mi guía y me llena de alegría. Todo el día, todo el día. Así es, todo el día. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero, de Cuyacá. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero, de Cuyacá. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero, de Cuyacá. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero, de Cuyacá. Soy Tomatero. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero. Soy Tomatero, laова de Cuyacá. Soy Tomatero, el guitar y pasión Tomatero.